y qué tal cómo va la cosa cómo estáis bueno aquí me tenéis otro día hoy os quería enseñar bueno aquí veis que el olivar este está al borde de un manchón porque decimos aquí un manchón una sierra manchón les quería enseñar bueno aquí suele haber muchos conejos en este tipo de olivares y los conejos nos tiene nos tienen los suelos totalmente no maravita madre veis ahí el agujero este ya viejo las madrigueras tienen todo este olivo y los que están alrededor de este agujerea por dentro hueco este ya estaba madriguera ya es vieja la tapamos con piedras con ramas echamos tierra pero nada en unos días los conejos pobrecitos van buscando también hay que entenderlos van buscando cobijo la humedad fijaros que aquí porque el olivo leche tierra el año pasado 34 para con el tractor de tierra y nada e hicieron nuevamente más agujeros más madrigueras está no tiene pinta ser muy profunda pero algunas hacen para algunas hacen infinitas aquí vemos otras todas en el mismo olivo ojo en cartucho hay de los cazadores a los cabrones legalmente tenía yo entendido no sé que los cazadores se tienen que llevar de vuelta el cartucho vacío disparado cuando disparan tenían que cogerlo y llevárselo pero no sé yo si eso es legal o no hasta qué punto es tan obligado me refiero aquí vemos esta agujero bueno este sí parece profundo y parece que no tiene fin no se ve ahí en fin a ver si va a salir un zorro no va a pegar un bocado una ortiga ojo no toca la ortiga con la mano que entonces os pica os tiráis dos días rascándose y ahora vamos a darle la vuelta seguimos seguimos aquí está la madre ya de la madre de los agujeros ahí veis uno pequeñito y otro pero aquí ya fijaros madre tienen el olivo claro lo dejan por debajo hueco y el olivo sufre le cortan las raíces se comen las raíces por debajo y el olivo sufre y aquí esto este sí es fresco se ve la tierra fresca aquí hay una telaraña no han entrado en días pero aquí sí y si me apuráis se ve ahí algo se ve un conejo por ahí no cuidado ojo y bueno fijaros con cómo nos tienen los olivos los conejos como dicen en mi tierra marditísima madre marditísima madre aquí hay cazadores en tiempo de cacería se suelen cazar pero hay muchos los conejos ya sabéis cómo es lo que pasa que se reproducen como como conejos nunca mejor dicho no sé cuántas veces pare una coneja al año pero creo que es un par de veces no estoy seguro si alguien lo sabe y que los dejo en los comentarios y bueno y lo que pasa con los conejos es que en verano como no tienen agua como vamos a andar aquí para algún olivo pues como no tienen agua en verano aquí veis las varetas en otros sitios se llaman pestugas a ver si me pongo que el sol esto es éstas se las comen ahora mismo la barata están están brotando están tiernas pero hasta se las comen cuando terminan con estas de abajo se comen arriba estas que son las ramas futuras del olivo se comen la estás en redondo los chupones que se llaman aquí claro y porque se suben por el tronco y se comen la corteza en verano no tienen agua y empiezan a robar la corteza en redondo y cuando tú le quitas al chupón la corteza en redondo ya la savia ya no puede subir para arriba porque la savia por la corteza la savia del olivo el alimento y entonces ese chupón se seca por eso le solemos colocar unos sacos aquí se puede colocar saco la chapa de la metálica para que el conejo no trepe hacia arriba se asusta al pisar pero este saco ya ha desaparecido se suelen subir a ver si vemos un corte que os lo enseñe los cortes los llamados cortes aquí está es decir cuando el talahor cuando el talahor hace un corte nuevo veis aquí hay un corte ok pues aquí hay otro corte más viejo que esté mejor entonces hace un corte ya que había arriba una rama grandísima pero ya estaba vieja hace un corte y le dejamos aquí dejamos 1 2 3 4 5 6 7 le dejamos alrededor baratas según se van haciendo grandes dejamos simplemente las que vemos que son más prósperas y las que vemos qué van a ser mejores pero los conejos se suben por el tronco y se las comen cuando el corte como ahora aquí está nuevo y ya no brota y todo el trabajo es perdido porque el conejo se ha comido el corte y no llega a ponerse como esto es decir se lo come cuando está así de pequeñito la vareta no llega a ponerse grande y entonces nos quedamos sin sin ramas y ese es el peligro de los conejos hay muchos muchos conejos muchos cazadores pero más conejos hay todavía o bueno pues nada simplemente quería mostraros eso el día de hoy aquí seguimos venga la mano